En San Juan del Urigancho vive Felipe Castillo, un joven que no posee manos, pero esto no ha sido ningún impedimento para desarrollarse profesionalmente. Es un excelente pintor y además sus trabajos son de sumo profesionalismo. Para llegar a ser el gran artista que es, no le fue fácil. Es toda una lección de vida. Veamos el informe. Tiene el trazo perfecto al dibujar. Realiza curvas perfectas en el papel. Mezcla pinturas hasta encontrar el color exacto y empieza a dar pinceladas admirables con amor, ternura y pasión. Sus pinturas tienen un valor incalculable. Solo necesita tiempo para encontrar la perfección de su obra. Él cree que si tuviera las dos manos, jamás hubiera podido hacer esto. Esta es la historia de Felipe Castillo, un joven que sufrió un accidente y le amputaron las dos manos. Al terminar la secundaria, Felipe se puso a trabajar para ganarse la vida y a la edad de 21 años ingresó a una empresa de plástico. Sin tener conocimiento y sin recibir ninguna instrucción, lo mandaron a una máquina cortadora. Fue el día que cambió totalmente para Felipe. Lastimosamente, a la edad de 21 años, tuve un accidente en la empresa donde trabajé. Y día esa, una empresa de fábrica de plástico, en la cual me mandaron a una máquina sin conocer. No sabía que habían subido la velocidad de la máquina, le habían secado la rejía de protección. Y, como decirte, me habían mandado al desvío para poder yo tener un accidente. En ese tiempo fue bien duro, fue una época donde me cortaron toda la pensión que se da a un trabajador. La lucha que tienen como trabajador por parte de la inteligencia de la empresa misma, en la cual ellos tuvieron la culpa. La vida le fue difícil desde entonces. No encontraba sentido a la vida, el mundo estaba en contra de él. Pero Felipe no se dejó vencer. Con ayuda de familiares y amigos que fue conociendo, salió adelante. Fue bien duro porque tenía que ir al seguro, a rehabilitación, hacer de nuevo un nuevo cambio de vida que se da porque es un cambio brusco. En mi caso no es como un muchacho que tú naces con esta dificultad física, sino que eres un joven. La edad de 21 años es toda una vida. Es recién conocer qué es el mundo, qué es tú mismo, qué eres como persona, qué vas a hacer. La inquietud de todo joven, de salir con los amigos, ir a una fiesta, diversión con los muchachos, estudiar, que es lo principal. Todo se cortó. Todo lo que tú anhelas a futuro se me vino abajo. Entonces fue un momento tan difícil que no sabía qué hacer. Mi rutina de seguir adelante siempre fue la perseverancia de mi vida. Estuve en una parroquia de mi barrio en la cual los muchachos me motivaron para llevar instrumentos musicales en el Museo de Artes. Felipe recuerda aquel día que le propusieron hacer música. Pero fue una monjita de la parroquia, cerca de su casa, que le propuso estudiar pintura en el Museo de Artes. Me motivaron para llevar instrumentos musicales en el Museo de Artes. Entonces para mí era como una pequeña anécdota de que decir, pues, ¿qué instrumentos voy a tocar? Quena, guitarra. Me reía, pues, ¿no? Porque ambas manos no tenía con qué sobreentrar. Entonces, bueno, le dije, podré tocar la zampoña, pues, bueno, soplar y acompañarnos. Más que todo para acompañarnos y poder estar en grupo, ¿no? Y una de las hermanitas de ahí, una monjita que estaba en la parroquia, me dijo, ¿por qué no hay más pintura? Entonces dije, peor, pues, porque cuando uno pierde las dos manos, bueno, la sensibilidad de escribir se pierde también, ¿no? No puedes coger un lápiz o tratar de, de nuevo, escribir correctamente. Ingresó a la pintura. Felipe se metía a un mundo nuevo. Sin tener idea de lo que era pintura, acuarela o dibujo, comenzó a asistir a las clases. Claro que no fue nada fácil. Tuvo muchas trabas por sus condiciones físicas. Hasta pensó en retirarse. Cuando yo fui, primero fui al Museo de Arte. En el Museo de Arte estaban los dos cursos, como te volví a contar, ¿no? Música y pintura. Estaban los dos, siempre para escoger. Dije, ¿cuál escojo? Pintura, música. Entonces yo dije, pero pintura, si no sé ni hacer una línea, porque no tenía, ¿no? Yo usaba unos garfios, pero no es unos fierros que tú cuando agarras un lápiz o un lapicero es duro. No es tan fácil de dominarlo. Yo recién empezaba yo a utilizarlo, ¿no? Entonces veía que nada, pues, me iba a un incierto, un, ¿qué te digo? Caer en un abismo, agarrar, y digo, ¿qué hago en pintura? Entonces pensé, pero bueno, pues, hay que dar una opción a la vida, hay que demostrar si se puede lograr o no, ¿no? Entonces, bueno, llegué al profesor y el profesor me observó y me vio, pues, me dijo al comienzo que, bueno, que avanzara hasta donde pudiese, ¿no? Para mí el dibujo era lo más difícil, dije, ¿ahora qué hago? Si no se hace un trazo, si no se hace ni una línea. Me acuerdo que el profesor me dijo, ya, este, a ver, Felipe, vamos a hacer cubo. Y me dijo, ¿sabe dibujar, no? Yo nunca decía no. Sí, sí, sí. Entonces, agarró, me hizo un diseño de un cubo y me dijo, ya, ah, cinco cubos, acá medio pleno de cartulina. ¿Cómo hacerlo? Porque la línea me hacía tan chueco, tan duro, parece, cuando agarré el lápiz, parece el color de un alambre duro, pues, el trazo tieso, estaría negro, negro. Incluso hasta lo traspasaba a la cartulina, porque como usaba garfio, fierro y trajalabas, es como jalar duro. Entonces, ya, no sé cómo se me perdió el foquito, digo, este, ah, vos conseguís una regla y con una regla voy a hacer así, insinuaciones, pues, ¿no? El profesor se fue allá y vine, me fui a comprar una regla y ya, pues, le hice más o menos, ya, este, bien, profesor, ya la acabé, allá muy bien. Y el profesor miró y me llamó la atención, pues, fuerte, y me dijo, yo que te pregunté, ¿tú para qué vienes? ¿Diseño gráfico o artístico? Yo estoy no te mando a hacer, ¿por qué tú no me dices que no puedes hacer para yo explicarte? Un poco que me deprimió, pues, porque yo vi que yo no podía hacer nada, dije, pucha, que si el profesor así me dices, ¿qué voy a hacer? Ah, quería dejar todo, pues. Me vio tan deprimido a un costado que me llamó, pues, de nuevo, y me dijo, este, ¿qué pasa? ¿por qué estás así? No, le digo, profesor, estoy un poco mal, creo que me voy a retirar. ¿Por qué? Por lo que te demora la atención, por lo que te he dicho que está mal, ¿qué quieres? Que te diga que está bonito, lindo, ah, lo sigue. ¿Tú qué quieres de la carrera? ¿Como un simple hobby o como que para algún día te va a dar un fruto, un futuro, un trabajo? Entonces yo le pregunté, ¿usted cómo me ve a mí? Me dijo, tú tienes grandes cualidades, ¿no? Depende de ti nada más. Si tú te dedicas de lleno, te esfuerzas, lo vas a lograr. La práctica hace al maestro. Felipe Castillo, después de tantas madrugadas, dibujando y dibujando, agarró la experiencia necesaria para ser uno de los mejores en su clase. Al principio usaba garfios, ahora ya no. Y me mandé a hacer un montón de ejercicios, líneas, líneas, líneas. Me acuerdo que no tenía ni triple en mi casa, tenía que colgar un papelógrafo en la pared, papelógrafo grande, hacer líneas, día y noche, amanecida, porque me dejaba un montón de trabajo y yo lo hacía, y lo hacía, y lo hacía. Hasta que llegó un momento en que tuve la destreza, pues. Empecé a dibujar y empecé ya los dibujos, me empezó a hacer… fue que me inició para poder lograr la carrera. En el tiempo ya logré dominar también sin garfios, pues, ¿no? La misma necesidad, la calor mismo, porque para ponerte una prótesis es ponerte todo un armazón, con mangas largas, un polo encima, entonces tenía que buscar atracción para poder, y logré también pintar, ¿no? Y así enseño actualmente, ¿no? Sin prótesis. Después de dominar los cursos recibidos en el museo, sus amigos le recomendaron que postule a la Escuela de las Bellas Artes. El primer año lo hizo como alumno libre, y al siguiente año postuló e ingresó. Felipe luchó para ser grande como pintor. Con tantos obstáculos en la vida, no se amilanó y siguió adelante para conseguir su objetivo, ser el mejor. Pero como todo estudiante, Felipe pasó varias anécdotas. Una de ellas fue que se olvidaron de él y se quedó encerrado en el aula. Voy y le digo, pues, le explico, señor Héctor, usted ha puesto esto que yo demuestro, quiero demostrar, pero no tengo dinero suficiente como para poder postular, si me otorga media beca. Entonces él se rió burlanamente, me dijo, a ti. ¿Para qué te voy a dar a ti, me dijo, no? O sea, como diciendo, ¿para qué quieres, no? Yo me enfadé, salí, también le llamé la atención, le grité, bueno, tuve percance con él, me retiré y ya no quería saber nada, pues. Entonces en la mañana se cerraba el curso del taller, se cerraba en la mañana, pero a tarde no podía, ¿no? Teníamos que irnos. Y en eso que, ya pues, pasó eso y quería estar yo en la tarde también. Entonces había los guardianes que, ¿cómo no? Sí, antes había un guardián y le decía, por favor, para quedarme. He tenido este problema con el doctor. Entonces me dicen, no, pero Felipe, ¿cómo va a hacer eso? Me dice. Si nos saben, si descubren que tú estás adentro, nos botan, porque se ha tenido problemas, ¿no? Nada, yo demoralizado y dije, bueno, pues. Vino un viejito que cerró la puerta y me llamó, me dijo, Felipito, ven, mira, hazme una cosa. Yo a la hora que pase, porque yo tenía que echar candado a la puerta, a la hora que yo pase, a la una, que salgan todos, tú te quedas en el aula. Cierras toda la ventana, no le echas seguro la ventana, yo voy a echar candado, vas a salir por la ventana, y a la hora que tú ves en el patio que no hay nadie, te metes por la ventana, y yo a las 5 o 6 de la tarde que vengo, yo te voy a sacar para que cuando vea el director que no haya nadie, vas a salir, porque si te ve, me botan. Tres días para dar el examen, ya se acababa la pre, ya pues estaba dibujando los últimos dibujos, y eran las 4, 5, 6, 7, 8 de la noche, no podía abrir la puerta y me vendía la luz. Y pues en la escuela hablaban, pues, qué pena que es, ¿no? Cuando es muchacho da miedo, pues. Yo te digo que eran las 9, 10 de la noche, solito, oscuras, porque no podía prender la luz, porque me prohibió prender la luz. Nada, 10 y media, dije, ¿ahora qué hago acá? Oye, yo sentía que el alma se me salía del cuerpo, ¿qué hago? ¿qué hago? 10 y media de lejos venía corriendo, Felipito, Felipito, puta, que venía desde el, el guardián vino, se había ido a tomar su tranca, y se había olvidado que yo estaba adentro, me dijo, pero no me había acordado que tú estabas acá, tengo que abrir la puerta, puta, y gracias, que pedazo, pero fue, para mí fue una nuestra que siempre me acuerdo, pues como es la voluntad esa de la gente, pues, ¿no? La ayuda que a veces te dan. Se perfeccionó en la técnica de la acuarela por su espontaneidad, y Felipe, en sus pinturas, trata los temas del universo donde logra una composición para transmitir ciertas formas. Felipe Castillo, con toda la experiencia adquirida a través de los años, ahora enseña los nuevos valores dando clases en su taller, alumnos que no tienen las condiciones económicas, pero sí las ganas de aprender y ser como él. Bueno, acá llego por recomendación, porque el profesor, este, es un gran profesor que es reconocido, y porque tiene una muy buena técnica, tanto en dibujo, es un buen académico, y, bueno, vine por acá y vivo cerca, felizmente vivo cerca, entonces tengo mayor posibilidad de venir a por acá, sí. Estoy acá hace tres años, o más de tres años en realidad, y hasta ya he aprendido la técnica al óleo, el dibujo bastante bien, el valorado, y ya que he aprendido bastante en el taller, y sigo aprendiendo. Bueno, el profesor es una gran persona, y, bueno, al cual me admiro mucho. Cuando yo llegué aquí y vi la condición física del profesor, sí dudé por un momento, pero en ningún momento pensé en retirarme, porque primero dije, primero voy a ver qué tal enseña el profesor, al margen de la discapacidad que uno pueda tener. Y luego, cuando el profesor mostró que él podía enseñar incluso mejor que otros profesores que están con todas sus cualidades, me quedé en el taller y hasta ahora estoy aquí. Ha sido un buen profesor, me ha enseñado mucho, también es un compañero más que un profesor. A veces cuando uno llega y le comenta algo al profe, siempre te da un consejo, siempre te dice cómo está en la escuela. El profesor siempre me ha instruido con la proporción, la perspectiva, los valores tonales. Toda una gran historia de superación para todos los jóvenes. Felipe nunca se dejó vencer, todo lo contrario, alcanzó sus metas con sacrificio, llanto y sudor. Nunca pensó ser lo que es ahora, una gran persona y un gran maestro. Eres un vencedor contra la adversidad. Felipe Castillo, eres todo un ejemplo para aquellos jóvenes que luchan día a día para salir adelante. Con tu tenacidad, sacrificio y esfuerzo, es tu mejor legado. Felipe, te mando un beso y gracias por dejarnos ingresar a tu vida y conocer más de ti. Seguro que muchos jóvenes quisieran ser como tú. Felipe, desde ya eres parte de la familia de Estudio Abierto.